Cantidad desconocida en la suma y resta de números decimales y fracciones. Contenido 1.2, unidad 12, quinto grado. El mes de octubre ha estado lleno de muchos cumpleañeros. Me disculpo por los que no pude saludar a tiempo. Así que iniciaré saludando a Karen Berenice Salinas, quien cumplió años el 2 de octubre. A Tatiana Saray Morales González, quien cumplió años el 3 de octubre. Y saludo también a Ángela Turcios, quien estará cumpliendo años este 24 de octubre. También a Ariel Castellón, quien también estará cumpliendo años este 24 de octubre. Muchas felicidades a todos, que Dios les bendiga y les conceda todos los deseos que están en su corazoncito. ¡Felicidades a ustedes y a su familia! ¡Que la pasen bonito! ¡Bendiciones! También saludo a Eric Anderson, Leticia y Stephanie, Adriana Ramírez, Iris Perparada, Adriana Miranda del Centro Escolar Urbanización California en San Miguel, a los alumnos del quinto grado del Centro Escolar Católico Santa Teresita, a Nery Martínez, Luciana Esteves, Anderson Joan, Angelina Noeli, Gerardo Ama, Aileen y Alessandro Saravia. Muchas gracias por sus comentarios y por estar siempre pendiente de los videos. Analista, Julia tiene una bolsa de arroz que pesa 2.8 libras y una bolsa de maíz. Juntas pesan 4.5 libras. ¿Qué vamos a hacer? Expresar la situación en un planteamiento de operación de suma y luego hay que contestar cuál es el peso de la bolsa de maíz. Número 2. Carlos tiene 3 litros con 4 quintos de jugo. Le regala cierta cantidad de jugo a su hermano y solo le queda 1 litro 2 quintos. ¿Qué hay que hacer? Expresar la situación en un planteamiento de la operación de resta y luego contestar la pregunta qué cantidad de jugo regaló a su hermano. Veamos cómo resolverlo. Para comprender mejor la situación hay que realizar una gráfica de cintas como esta. Tenemos el total que es 4.5. Hay que expresar el PO en una suma y va a quedar 2.8 más el sumando desconocido y eso va a ser igual a 4.5. ¿Qué hay que hacer? Para encontrar un sumando desconocido que es el caso que se nos presenta aquí hay que realizar una resta del resultado menos el otro sumando. Aquí está el resultado menos el otro sumando que sería 2.8. Al realizar la resta nos dará 1.7. Recuerden que al restar hay que restar enteros menos enteros y decimales menos decimales y nos va a dar 1.7. Esa sería la respuesta del sumando desconocido que andamos buscando. En el número 2 igual realizo una gráfica de cintas como se observa aquí. Está el total. Aquí está el PO 3 enteros, 4 quintos menos. Andamos buscando el sustraendo y aquí está la diferencia o la respuesta. Para encontrar el sustraendo realizo una resta del minuendo menos la diferencia. Como se observa aquí, tenemos el minuendo menos la diferencia que sería menos 1 entero 2 quintos. Al realizar la resta debo restar los enteros primero y luego la parte fraccionaria. Tenemos entonces 3 menos 1 va a ser igual a 2 y 4 menos 2 va a ser igual a 2 sobre 5. Esta sería la respuesta que andamos buscando. Comprende. Para encontrar el valor desconocido en una suma o resta de números decimales y fracciones, se utiliza el mismo proceso que para encontrar un valor desconocido en una suma o resta de números naturales. Pero veamos qué pasaría si se nos presenta una situación como esta. Encuentra el valor que debe ir en el recuadro. Andamos encontrando el minuendo. ¿Qué vamos a hacer? Para eso vamos a sumar. En este caso sería la suma de un entero 3 cuartos más el sustraendo. Sumamos la parte entera y nos dará 4 enteros, 3 cuartos. Pasamos a los ejercicios. Encuentra el valor que debe ir en cada recuadro. Tenemos los ejercicios. Para encontrar el segundo sumando hay que realizar una resta. Vamos a restar el resultado menos el primer sumando y nos dará un medio. Vamos a decir 2 tercios menos un sexto. Ya vamos a dar a conocer el paso a paso de cada uno. Veamos aquí. Vamos a restar 2 tercios menos un sexto. No se puede realizar así nomás. Hay que homogenizar. Para eso vamos a dejar este tal y como está para encontrar el denominador común. Que en este caso lo vamos a encontrar multiplicando por 2 los dos números. Tanto el numerador como el denominador. Vamos a decir 3 por 2, 6. Y 2 por 2, 4. Vamos a tener 4 sobre 6. Y restamos. Ahora sí, en vez de 2 tercios vamos a decir 4 sobre 6. 4 menos 1 va a ser igual a 3. Y el 6 solo se coloca. Repito este paso. Hay que homogenizar. En este caso vamos a homogenizar solo este. Para eso hay que encontrar el MCM. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a multiplicar por 2. 3 por 2, 6. Este ya no será 3 sino que va a ser 6. Y 2 por 2, 4. Tenemos entonces 4 y 6. 4 menos 1 va a ser igual a 3. Y el 6 solo se coloca. Ya tenemos 3 sextos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Hay que simplificar. Tercera de 3 va a ser 1. Y tercera de 6, 2. Y esa es la respuesta que vamos a colocar aquí. Veamos el literal B. Andamos buscando un sumando. El primer sumando. Como siempre para encontrar los sumandos vamos a restar. La respuesta que en este caso es 3 enteros, 1 medio, menos el segundo sumando que sería 2 enteros, 1 tercio. Realizamos la resta. Para realizar la resta hay que homogenizar. Vamos a buscar un número que multiplicado por 2 me dé 6. Ese número será 3 y digo 2 por 3 va a ser igual a 6. Ese 3 lo multiplico también por 1. 3 por 1, 3. Ya tenemos aquí 3 enteros, 3 sextos. Ahora hacemos lo mismo con este. Solo que vamos a decir un número que multiplicado por 3 me dé 6 va a ser 2. 3 por 2 es igual a 6. Y ese número también hay que multiplicarlo por el 1. 2 por 1, 2. Ya están homogenizadas. Ahora sí podemos restar. Vamos a restar la parte entera primero. 3 menos 2 va a ser igual a 1. Y luego 3 menos 2 también es igual a 1 y se coloca el mismo denominador. Y ya está la respuesta. Veamos el literal C. Andamos buscando el sustraendo. ¿Qué se hace para encontrar el sustraendo? Se realiza una resta. Se va a restar el minuendo menos la diferencia. Y para eso encontramos el MCM. Vamos a buscar un número que multiplicado por 4 me dé 12. Y sería 3. 4 por 3 va a ser igual a 12. Ese 3 lo multiplico también por el numerador. 3 por 3, 9. Coloco el signo y hago el mismo procedimiento aquí. Solo que ahora voy a buscar un número que multiplicado por 6 me dé 12. Va a ser igual a 2. 6 por 2, 12. 2 por 1, 2. Ahora sí ya están homogeneizados y puedo restar. 9 menos 2 igual a 7 y se coloque el mismo denominador que es 12. Ya está la respuesta. Literal D andamos buscando el minuendo. Para eso se realiza una suma. Vamos a sumar la diferencia más el sustraendo. Y quedaría así. Pero no se puede realizar esta suma porque hay que homogenizar. El MCM sería 15. Entonces solo a este le vamos a encontrar. Buscamos un número que multiplicado por 3 me dé 15. Sería 5. 5 por 3, 15. Y luego 5 por 1, 5. Hoy sí ya puedo sumar. 4 más 5 va a ser igual a 9 sobre 15. Pero ¿qué sucede aquí? Esto se puede simplificar. Y voy a decir tercera de 9 es 3. Busco un número en la tabla del 3. Es decir que multiplicado por 3 me dé 9. Sería 3 por 3, 9. Y luego busco tercera de 15 que va a ser igual a 5. 5 por 3, 15. Y esta ya sería la respuesta. 3 sobre 5. Literal E. Andamos buscando el minuendo. Para eso vamos a realizar una suma de la diferencia más el sustraendo. A la hora de sumar los números decimales como están aquí. Traten de ubicar la parte entera bajo la parte entera. Y la parte decimal bajo la parte decimal. Sería entonces 8 más 2 igual a 10. Escribo 0. Llevo 1. 6 más 5, 11. Y una que llevaba 12. Y esa sería la respuesta. Pasamos al problema que está aquí. El número 2. Dice. Marta compró 2 libras de harina. En su casa tenía cierta cantidad. Y al unirlas tiene 3 libras 3 quintos. ¿Qué hay que hacer? Expresar la situación con una gráfica de cintas. Utilizando este cuadrito para identificar la cantidad desconocida. Hay que expresar la situación en un planteamiento de operación de suma. También utilizando el cuadrito como el número que se anda buscando. Y literal sé qué cantidad de harina tenía Marta en su casa. Veamos cómo resolverlo. Lo primero que piden es la gráfica de cintas. Ya está aquí. Donde tenemos 3 enteros, 3 quintos. Y el 2 que ya conocíamos. Estos son los datos que se nos dan. Y esto es lo que andamos buscando. Para eso hay que expresar el PO. El PO entonces sería 2 más lo que andamos buscando. El segundo sumando. Igual. Y esta es la respuesta. ¿Qué vamos a hacer entonces para encontrar este sumando que andamos buscando? Para eso hacemos una resta. 3 enteros, 3 quintos, menos 2. Eso va a ser igual a... Decimos 3 menos 2 igual a 1. Y solo colocamos la parte fraccionaria. Nos queda entonces una libra 3 quintos. Continuamos con el ejercicio 3. Carlos tenía 5.8 litros de pintura. Utilizó cierta cantidad y le sobraron 1.5 de litro. ¿Qué vamos a hacer? Expresa la situación con una gráfica de cintas. Expresa la situación con un PO. Utilizando la resta. Y luego contestar la pregunta ¿Qué cantidad de pintura utilizó? Bueno, aquí está ya la gráfica de cintas. De esta forma les tiene que quedar. El PO les quedaría 5.8 menos el sustraendo que es el que andamos buscando. Y la diferencia que sería 1.5. ¿Cómo la vamos a encontrar? Vamos a restar el minuendo que es 5.8 menos la diferencia que es 1.5. Al restar nos va a quedar 4.3. Esa sería la cantidad de pintura que utilizó. Continuamos con otros ejercicios del cuadernillo. Número 1. Determina el valor desconocido. Tenemos aquí, andamos buscando el segundo sumando. Para eso realizamos una resta. Vamos a restar el total que sería 1 entero, 1 noveno, menos el primer sumando que sería 1 tercio. Para poder realizar esto hay que homogenizar. Para homogenizar vamos a encontrar el MCM que sería 9. Entonces ya tenemos el primero, solo buscamos el otro número que he multiplicado por 3. Me de 9 es 3. 3 por 3, 9. Y 3 por 1, 3. Ahora sí, ya están homogenizadas. Pero todavía no puedo realizar la operación. Voy a convertirlo en una fracción impropia. Para eso voy a decir 1 por 9, 9 más 1, 10. Y coloco el mismo denominador. Ahora sí, ya puedo restar 10 menos 3. Va a ser igual a 7 y se coloca el mismo denominador. Ya está la respuesta. En el literal B andamos buscando el minuendo. Para esto lo que se hace es sumar la diferencia más el sustraendo. Sumamos entonces 1.25 más 3.8. Y nos va a dar igual a 5.05. Recuerden que al ubicarlos en forma vertical hay que ubicar enteros bajo enteros y decimales bajo decimales. Quedaría aquí el 3 y aquí el 8. Aquí se puede poner un 0 para no equivocarse. Y luego realizan la suma. Felicito nuevamente a Karen Beliniste, a Tania Saray, a Ángela Turcios y a Ariel Castellón. Por su cumpleaños. Muchas bendiciones. Que tengan un bonito día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!